Yo la prefiero vivir así, vivir así, bambolea Ay, bambolea, bambolea, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Y dice, bambolea, bambolea Ay, si no, mi vida yo la prefiero vivir así Y dice, bambolea, bambolea Las amadas, las amadas, es que las amapagas Ya lo verás, ya lo verás Bambolea, bambolea Amor que de contrabando empieza y termina en jugar Bambolea, bambolea Y dice, mi vida yo la prefiero vivir así Yeah 下 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!